Cuando se me enferma un ave, nada puede moverse de aquí a ningún otro lado. Salud, asegúrese que su bandada esté sana. Eso es número uno. No quiero que nada venga de afuera. Todo el mundo quizás deba tener una bañera para lavar los pies si vienen visitantes que ya tienen aves. Hay que rociarse los pies antes de entrar a este lugar o no va a entrar. Es así de fácil. Traspar y limpiar el pajarero, echar desinfectante en todos los pisos, volver con una manguera de agua. Mueve la cabeza, obtiene descarga nasal o lo que sea. Usted averigua si es una enfermedad respiratoria, si es esto o el otro. Entonces se cerciora, va al veterinario y se entera de lo que debe darles. Hace lo que él diga. Para nosotros esto es un negocio y tenemos mucho más miedo de la enfermedad que cualquier otro grupo en el país, pues probablemente me quitaría mis medios de vida y subsistencia. Hoy en día, la cría de aves de corral de todo tipo se vuelve cada vez más popular. Desde las personas que tienen pollos y patos en los patios de atrás de sus casas por afición y para obtener huevos, hasta aquellas personas que comercialmente crían aves de alto valor para presentación. Aves mascotas, codornices, faisanes y otras razas exóticas de aves. Como dueño de aves de corral vivas, es una alta prioridad para usted mantenerlas sanas. Hay muchas enfermedades infecciosas que afligen a las aves de corral que pueden causar serios problemas si sus aves se contagian. Son como enemigos invisibles que pueden atacar a sus aves cuando usted menos lo espere. Normalmente, estas enfermedades de las aves de corral no son una amenaza para los humanos, pero pueden realmente enfermar a sus aves o hasta matar una bandada entera. La altamente patogénica influenza avícola, HPAI, y el exótico mal de Newcastle, END, causados por virus, pueden atacar y propagarse con rapidez, a veces sin ninguna indicación previa. Las vacunas ofrecen cierta protección para aves individuales y bandadas por un periodo de tiempo, pero la mejor protección es lo que llamamos la bioseguridad. Bio significa biológico y se refiere tanto a sus aves como a los microbios que las pueden infectar. Seguridad significa protección contra microbios. La bioseguridad en su patio de atrás para la cría de aves de corral es similar a lo que hacemos todos los días para protegernos contra muchas infecciones humanas. Nos lavamos las manos y evitamos comer alimentos que pensamos puedan estar contaminados. Lavamos nuestros platos y evitamos el contacto con personas enfermas con influenza y gripe, ya que sabemos que apenas un apretón de manos puede transmitir microbios de una persona a otra. Aunque usamos la higiene personal diaria para protegernos principalmente contra virus de influenza y gripe, estas enfermedades por lo general son apenas una incomodidad para los seres humanos. Pero para las aves de corral, algunas enfermedades contagiosas son mortales y fáciles de transmitir. El mal exótico de Newcastle, o END, es una amenaza constante para las aves de corral. Esta enfermedad no solo causa sufrimiento y muerte a las aves. Una vez que END se establece en una bandada, la única forma de evitar que se propague es destruyendo a todas las aves, incluso aquellas que hayan sido expuestas, pero que aún parecen saludables. El brote del mal exótico de Newcastle en el sur de California en 2002 a 2003 produjo la muerte a miles de aves de corral caseras y a millones de gallinas ponedoras de huevos con fines comerciales y causó la pérdida de muchos empleos. Lamentablemente, todo esto podría haberse evitado con buenas prácticas de bioseguridad en los patios caseros. Las enfermedades infecciosas, tales como END e influenza avícola, se transmiten fácilmente por el desplazamiento de aves, personas, equipo, vehículos, mascotas, ropa, maquinaria, insectos, roedores y material contaminado. Los microbios que se encuentran en el estiércol y otras excreciones de aves infectadas pueden fácilmente contaminar las manos, los zapatos, las jaulas y los equipos. Por lo tanto, presentamos seis reglas básicas para practicar la bioseguridad en el patio de su casa. La primera es mantener su distancia. Usted debe controlar el acceso a su propiedad. Limite los visitantes a su local o por lo menos al área vecina a sus aves. Si los visitantes han tenido cualquier contacto con otras aves de corral en las 48 horas anteriores, haga que se laven y desinfecten las manos y los zapatos y que se pongan overoles limpios que estén a mano para visitantes. Si el visitante tiene aves propias, no le permita acercarse para nada a sus aves. Si sus aves están en un área donde usted espera habrá visitantes regularmente, considere mover sus corrales a otra área o acercar el área con una barrera claramente marcada. Esta barrera separará lo que usted puede considerar las áreas limpias de las áreas sucias en su local. El área limpia es el área inmediatamente contigua a las aves. Hay que considerar que el área sucia exterior está infectada con microbios. Mantenga a las mascotas y animales salvajes fuera de su área limpia. No transporte nada, personas u objetos, al otro lado de la línea que separe el área limpia del área sucia sin tomar precauciones sanitarias, especialmente después de visitar lugares de alto riesgo para la contaminación por enfermedad, tales como mercados de aves, pajareras, almacenes de mascotas, los pájaros de sus vecinos o incluso tiendas de alimentos. Lo que usted o sus visitantes deben hacer al cruzar la frontera es nuestro segundo paso. Manténgalo limpio. Antes de tocar sus aves, lávese bien las manos con agua y jabón y un desinfectante. Sus útiles de limpieza deben incluir agua, desinfectante y una escobilla para limpiar las suelas de sus botas y cualquier herramienta incidental u otro material y usted podrá entrar al área. Asegúrese de eliminar lodo y estiércol o el desinfectante no funcionará. Suénese la nariz y límpiese las orejas con pañuelos de papel y luego deséchelos. Vuelva a lavarse las manos o tome una ducha. Lave la ropa que llevaba puesta lo más pronto posible y póngase un conjunto de ropa limpia que usted dedique solamente para su uso cuando esté con sus aves. Vuelva a lavarse las manos. Es buena idea disponer de ropa recién lavada, como overoles y botas, en una tina u otro recinto cerca de la entrada al área limpia. Buenas condiciones de salubridad le hacen bien tanto a sus aves como a usted. Por lo tanto, siempre piense en formas de mantener sus recintos de aves, así como sus herramientas y equipos, lo más limpios y desinfectados posible. Esto incluye vaciar, limpiar y desinfectar a los alimentadores regularmente. Las herramientas tales como paletas para alimentos, palas, rastrillos, escobillas o cualquier otra ferretería deberían limpiarse y desinfectarse al ingresar o salir de sus recintos de aves. Si por algún motivo saca a todas sus aves de un recinto, tome el tiempo y haga el esfuerzo de eliminar todos los desechos, estiércol y otra basura. Luego, limpie completamente y desinfecte todo el recinto y déjelo vacío por lo menos 10 días. Por último, una nota muy importante sobre limpieza y desinfección. Los desinfectantes no tienen ningún efecto sobre barro endurecido, estiércol o polvo acumulado. Primero, debe limpiar las superficies absolutamente con agua y jabón. Luego, aplicar el desinfectante. Si no limpia primero, el desinfectante no funcionará sobre superficies orgánicas y eso es una pérdida de tiempo y de dinero. El tercer paso en la práctica de bioseguridad en el patio de su casa es no traiga la enfermedad a casa. Proteja a sus aves estando alerta para no traer ningún virus a su casa. Considere la posibilidad de que la parte exterior de la bolsa de alimentos que usted trae de la tienda de alimentos esté contaminada. Quizás quiera vaciar el contenido de la bolsa en un contenedor desinfectado antes de llevárselo a sus aves y luego desechar la bolsa. Si sus aves han estado en una feria o exposición, manténgalas separadas del resto de su bandada y obsérvelas por lo menos dos semanas después del evento para estar seguro de que no hayan pescado ninguna enfermedad. Las nuevas aves en su bandada también deberán mantenerse aisladas de tres a cuatro semanas. Con el tiempo, las bacterias y los virus se morirán, sobre todo si están expuestos a los elementos. El calor y la luz del día son lo mejor. De modo que, de ser posible, evite el contacto físico con sus aves por lo menos hasta un día después de haber estado cerca de otras aves de corral que tengan riesgo elevado para enfermedad, tales como las que hay en subastas y pajareras. Usted no tiene idea de dónde han estado esas aves, ni sabe cuál es su estado de salud. Recuerde que su camión o automóvil requiere una limpieza total, ya que cualquiera puede traer enfermedad de áreas de alto riesgo donde hay concentraciones de otras aves, tales como exposiciones de aves o subastas. Use una lavadora a presión o visite el lavado de automóviles más cercano antes de volver a casa después de visitar estos lugares. Realmente debe prestar especial atención a sus llantas y al chasis. Desprenda cualquier barro u otra contaminación que se pueda haber acumulado. Tampoco olvide el interior. Use un trapo con desinfectante en superficies dentro del vehículo, ya que probablemente usted mismo haya pisado o tocado estos lugares y depositado microbios en ellos. Luego, no le preste enfermedades a su vecino. Use su propio equipo. No comparta aves, equipo o alimentos con otros dueños de aves. Esto es absoluto. Cuando traiga equipo a casa, necesita desinfectarlo antes de que llegue a su propiedad. También conozca las señales de alerta de enfermedades infecciosas. Muchas enfermedades son muy difíciles de diagnosticar, de modo que usted no podrá hacer más que llamar la atención a un problema potencial. Un veterinario calificado reconocerá la enfermedad y sabrá qué acción correcta tomar de inmediato. Algunas cosas que se puedan observar en general son Cualquier baja fuera de lo común en la puesta de huevos Pérdida de peso Estornudos, tos o falta de aire Descarga nasal Diarrea verdosa y aguada Languidez Temblores musculares Alas gachas Cabeza o cuello retorcido O parálisis completa Inflamación en los ojos o en el cuello Cogera o tumores Muerte repentina O número inusual de aves que se mueran en una bandada El último paso es importante Reporte aves enfermas También puede consultar una asociación de aves de corral para obtener el nombre de un veterinario así como los agentes de extensión en la oficina de extensión cooperativa o universidad más cercana Hay laboratorios estatales que ofrecen servicios de diagnóstico a muy buen precio y se recomienda que lleve a sus aves enfermas o muertas a uno de estos laboratorios para de esta manera evitar un problema de enfermedad potencial antes de que se salga de las manos Por último, puede llamar a la línea de ayuda sin cargo de USDA 1-866-536-7593 USDA quiere examinar a las aves enfermas para confirmar que no tengan una enfermedad avícola seria y no cobra por efectuar una investigación de enfermedad Hay otra herramienta que ayuda a dar cierto grado de protección contra algunas enfermedades infecciosas y es la vacunación No entraremos en detalle aquí pero usted debe saber que vacunar sus aves no es una garantía de que estarán libres de contraer una enfermedad infecciosa Creer que una vacuna ofrece inmunidad total solo le dará un sentido falso de seguridad Si usted toma las precauciones de bioseguridad que acabamos de sugerir marcará una gran diferencia cuando se trate de asegurar que sus aves sean sanas y productivas así como animales con mucho menor riesgo de morir por enfermedad está en sus manos y es su responsabilidad Recuerde usted es la mejor protección que tienen sus aves Gracias 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 Música Música